Baby vuelve, quiero tenerte junto a mi, junto a mi Oh baby entiende que con tan solo verte Toda mi vida enciendes, viviría por siempre No hay nadie en este mundo como lo has sido tu Dime si tu piensas tanto en mi como yo Pienso en ti, pienso en ti Dime si tu piensas tanto en mi como yo Pienso en ti, ay baby Desde que te fuiste, yo vivo muy muy triste Por favor regresa ya, junto a ti quiero estar Desde que te fuiste, me la paso muy triste Sin tu amor no puedo más, me regresa ya Dime si tu piensas tanto en mi como yo Pienso en ti, pienso en ti Dime si tu piensas tanto en mi como yo Pienso en ti, ay baby Tu tienes algo que me esta matando Siento que algo en ti que me esta insinuando Algo me salga un poquito a ti Baby Tu solo dime que voy a buscarte Hasta el fin del mundo solo para besarte Daría mi vida por que estés aquí Y yo No he podido olvidarte No dejo de pensarte Imaginarte, soñarte Si entiendes nena Y yo No he podido olvidarte No dejo de pensarte Imaginarte, soñarte Yo no he podido olvidarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y esta vez Carlos Rivera Oh, 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 oh Carlos Rivera José Rivera El 591 Para ti, Galileo Como yo Quiero sentirte